un video muy cortito la verdad este es como cargar canales a su equipo Roku si se dan cuenta aquí nada más me aparecen tres canales que es lo que vamos a hacer como en los videos anterior les mostramos cómo generar una cuenta ya teniendo su cuenta se van a ir a añadir código o si lo se les aparece en inglés a de chanel white white code le pican y lo aparece esta pestaña aquí van a poner el código que les de su vendedor le va a poner a de chanel le va a aparecer una letra de warning quien sabe qué cosa le ponen ok este en este caso es botevil que estamos agregando le ponen yes a de chanel y les pone el canal ha sido agregado y en automático les aparece en la televisión ok pues eso es todo amigos este recuerden tenemos las mejores promociones por ustedes los esperamos